La Corte Electoral se había dicho que no tenía las condiciones con el COVID-19 en nuestro país para hacerlas el próximo 10 de mayo. Se venían hablando de diferentes posibilidades, porque obviamente hay que seguir lo que dice la Constitución y qué artículo se podía utilizar en este caso. Finalmente se llevó un acuerdo entre todos los partidos políticos, se cambiaron para el 4 de octubre. Juan, el que hubo que convencer más fue el Partido Colorado. Efectivamente, el Partido Nacional y el Frente Amplio estaban de acuerdo con la tesis de Martín Rizzo de que alcanzaba con la ley interpretativa, el Partido Colorado insistía en que no, porque de esa manera podría habilitarse a futuro que cualquier... Era como que marcaba un antecedente. Claro, que cualquier mayoría podía en una ley interpretativa cambiar la fecha de una elección, que justamente se pone en la Constitución para que no haya una mayoría circunstancial que pueda cambiarla por elementos que no sean tan razonables y de sentido común como parece hoy. Lo que pasa es que, está bien, hoy tenemos esta circunstancia y estamos todos de acuerdo en qué ridículo hacer las elecciones departamentales el 10 de mayo, pero qué puede ser o qué puede ocurrir el día de mañana, es lo que plantea el Partido Colorado. Y entonces lo que quería era convocar también a un plebiscito que refrendara esa ley y que se votara el mismo día de las elecciones, cosas que ya se han hecho en el pasado. Claro que si eso no ocurre, o sea, si no se alcanzara a refrendar en ese plebiscito la ley aprobada, el proceso electoral quedaría nulo y se habría faltado a la Constitución en no haber realizado las elecciones el 10 de mayo. Ese era como el problema que tenía la solución colorada, ¿no? Las dos planteaban dificultades porque, de hecho, la Constitución no da mucho margen para una solución como esta. Finalmente se encontró en el artículo 322 de la Constitución que es la que establece las competencias de la Corte Electoral, la facultad para que pueda cambiar la fecha en caso de que se den circunstancias, que establezca la ley y entre ellas en la ley se va a establecer la circunstancia de la emergencia sanitaria. Hay algún colorado como OPE Pazqué que no terminó igual del todo conforme, pero bueno, es la solución encontrada por el sistema político, algo para lo cual estaba claro que había dificultades desde el punto de vista legal y bueno, se elige la biblioteca que conviene de alguna manera para salir del paso. Esperemos que en el futuro no sea utilizado con otros fines, ¿no? Porque, bueno, parte de la historia de nuestra democracia plena tiene que ver con las garantías de nuestro sistema electoral, ¿no? Tal cual, bueno, pero alguna alternativa había que encontrar y el plebiscito tampoco podía ser una solución. Eso también está en juego en este proceso, ¿no? Esas garantías al sistema electoral. Me parece que quedan contempladas más allá de que, bueno, se siente un precedente que en un futuro alguien puede pretender utilizar de mala manera, pero habrá que justificar que hay algo tan grave como el coronavirus en el futuro, ¿no? Sí. Bien, y hablemos del fondo coronavirus y algunas de las soluciones que se han ido encontrando distintas gremiales de productores vienen justamente analizando cómo capitalizarlo. Se manejan varias opciones a través del aporte que ya realizan por la enajenación de ganado y por lo que reciben una devolución en certificados del pago de BPS. Una modalidad que se maneja justamente es renunciar a esos certificados y aportando así el 100% de ese tributo a la causa de la emergencia sanitaria. En realidad la ventaja de esta solución es que no se necesita un cambio, pero no se necesita un cambio de ley justamente al respecto. Hay otras soluciones que sí lo ameritan y ya por eso es más complicado. Pero vamos a ver cuáles son el resto de las soluciones también. Con Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, deseamos que hay varias opciones. ¿Cuáles son todas esas opciones y cuáles son las más viables? A ver, lo que hay es una voluntad del sector productor de colaborar en esta emergencia sanitaria. Nosotros hemos recibido múltiples propuestas, tanto de productores como de agermiaciones rurales del interior. Y todas ellas, de alguna manera, lo que reflejan es el espíritu del sector que quiere colaborar en la emergencia que está sufriendo el país y que, indudablemente, va a llevar a problemas que todos tenemos que tratar de colaborar en solucionar. Y bueno, hay distintas cosas que se han venido haciendo, como la donación de 30.000 kilos de arroz por parte de la Asociación de Cultivadores de Arroz, o la donación de 90.000 kilos de trigo por parte de las cooperativas agrarias federadas. Es decir, hay una cantidad de esfuerzos individuales que se están haciendo. La Asociación Rural está colaborando con el Mides, recibiendo 100 personas en situación de calle en el predio del Prado, que vamos a colaborar en mantener con el aporte de los socios y el aporte de la Asociación Rural también. O sea, que eso lo mantienen ustedes y no el Mides. Exactamente. Nosotros nos encargamos de la limpieza, de la seguridad, de la atención, de la seguridad a las 24 horas de que la gente se quede y que no haya, de alguna manera, posibilidades de que se vayan. Es decir, hay una cantidad de aspectos, de costos que la Asociación Rural y sus socios, con el aporte de los socios, van a solventar, digamos. Muy bien. Son una cantidad de iniciativas de una cantidad de instituciones. Y hay una, como usted mencionaba, del aporte que se podría hacer a través de la renuncia a los certificados del BPS, que es un monto ya muy significativo, ¿verdad? Que alcanzaría casi al 10% de lo que el presidente manejó como necesidad del fondo coronavirus, que serían 400 millones de dólares. O sea, los 40 millones serían los que podría aportar renunciando a esos certificados el sector. Exactamente, más o menos el cálculo es que en la venta de semovientes a frigoríficos se generarían unos 20 millones de dólares. Y por concepto de las ventas particulares y de ferias, ganaderas y de pantallas, se generarían otros 16, 17 millones de dólares. Es un dato interesante, Gabriel, porque estamos hablando en el cálculo primario de cuál sería el aporte, por la medida que anunció un gobierno, de los descuentos a los salarios más altos de funcionarios públicos y cargos políticos. Y se estima unos 12, 15 millones de dólares. Así que estamos hablando de 3, 4 veces más que podría surgir de no pagar esos certificados. Te pregunto esto porque aquí hay quienes dicen, bueno, a los públicos le están sacando no por voluntad propia, sino por una decisión del Poder Ejecutivo. Al sector agropecuario no le está yendo tan mal en esta circunstancia, le puede ir bien en un futuro, si empieza a llover, el dólar está un poco más alto, el mundo va a volver a comprar alimentos. Y hay quienes tienen la idea de que podría ser un sector al que podría aumentársele las exigencias más allá de lo que voluntariamente se está ofreciendo. ¿Hay paño para eso o pensás que el sector agropecuario hoy tiene que ser la locomotora que nos saque de este parate y no hay que cargarlo más? A ver, dentro del sector agropecuario hay muchas situaciones, ¿verdad? Hay gente que está razonablemente bien, hay gente que está comprometida, hay zonas donde hay sequía, es decir, la situación como en todo sector no es pareja. El gobierno ha dicho que no va a poner impuestos y lo reiteró el presidente Lacalle en su última intervención y nosotros creemos que es una política adecuada porque lo que precisa el país son sectores que estén en movimiento, que sigan invirtiendo, que apuesten al desarrollo y que en definitiva se pueda recaudar por el crecimiento económico y por el aumento de la producción y no ahogar con impuestos que llevan a una reducción de la producción. Entonces nosotros creemos que esa es la política adecuada. Sin embargo, en una circunstancia de emergencia como el país está pasando, lo que hay y lo que se muestra es la solidaridad del sector y la preocupación. Yo decía que realmente he recibido llamadas continuamente durante las últimas semanas de gente que está pidiendo que las instituciones hagamos algo para colaborar en esta emergencia sanitaria. Bueno, creo que todos tenemos que poner y sacrificar parte de los ingresos que tenemos para colaborar en situaciones que van a ser muy complicadas hacia adelante. ¿Y Capurro qué siente cuando desde el movimiento sindical se machaca con que sectores agropecuarios no están colaborando como están colaborando los trabajadores a partir de esta resolución del gobierno? Y bueno, está bien, es una visión que ellos tienen. Nosotros estamos trabajando para ver qué mecanismos de colaboración podemos hacer. Y ya digo, hay múltiples cosas que se están haciendo y queremos hacer algo más significativo. Es la voluntad de los productores de colaborar en esta instancia y bueno, vamos a ver a qué podemos llegar con las autoridades. Además de un apoyo económico y de lo que están haciendo con la rural del Prado, ¿se están pensando tomar algunas acciones que no tengan que ver estrictamente con el apoyo económico? ¿Cómo ser? Y no sé, donaciones de alimentos podría ser, campañas de colaborar con alguna olla, no sé, alguna propuesta que estén impulsando desde el interior. Cosas que excedan, digamos, a lo meramente económico. Que también contribuyan a la... Bueno, lo del Prado es un buen ejemplo. Que contribuyan quizás al bienestar social más allá de lo económico. Sí, lo del arroz, por ejemplo. Ahí va, lo del arroz. Exacto. Se está haciendo mucho de eso en distintas agremiaciones del interior. Yo mencionaba la donación de los 30.000 kilos de arroz y de los 90.000 kilos... ¿Podría mencionar otra? Y los 90.000 kilos de trigo de las cooperativas agrarias federadas, ¿verdad? Pero hay una cantidad de iniciativas de colaboración con gente de los pueblos del interior y de las policlínicas que las agremiaciones rurales de cada departamento están encarando, ¿verdad? Bien, bueno, son varias entonces las iniciativas. Gabriel Capurro, le agradecemos muchísimo la comunicación. Con mucho gusto, a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Hacemos una tanda en desayunos informales. Al regreso...